Quédate un rato por aquí Si todavía crees en mí Tengo el poder, lo siento ahí En mi corazón lo rompí Arde mi pecho, lo hace así Arde mi pecho, lo hace así Cada recuerdo maldije Episodios pasados Es comida atrasada Y lo devuelvo sin pudor Es para abrir apetito Resistiendo a lo escrito Bajo un ángel bendito Y más allá de mitos Y me gusta dar gritos A veces no encuentro sentido Ahora me siento No me irrito Mi mente siempre en conflicto No me irrito